Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestros seminarios semanales. En este caso, en esta noche, vamos a estar haciendo un análisis sobre el oro. Vamos a ver cuáles son los efectos en el precio del oro, dada la situación actual, que es la inflación al alza, inflación en general en el mundo. Podemos decir que la inflación está subiendo, y por eso entonces el oro y las demás materias primas se van afectando de acuerdo a este fenómeno mundial. Así que vamos a analizar esto, tanto lo que se ha visto hasta ahora, como por supuesto lo que se espera ver en el largo plazo. Este seminario está organizado por New Capital Securities, es gratuito, de libre acceso, y están, como siempre, invitados a participar en cada uno de ellos. Todos los seminarios se graban. Aquí está el email del área de soporte, support.newcapital-sec.com. Ante cualquier duda, por supuesto, se pueden comunicar por ahí. Mi nombre es María Emilia Jiménez, soy técnica en gestión financiera, swing trader, trader especialista en lectura de mercados, y coach de trading. Tienen ahí en pantalla mis redes para que me sigan, porque subo información interesante, algunos datos, videos, de todo un poco, así que si me siguen, obviamente van a estar al tanto de todas las publicaciones que voy realizando. Como les decía, este seminario se está grabando, y lo tendrán disponible seguramente mañana. Está disponible ya el que tuvimos ayer, al mediodía, este es el canal de YouTube, el mío, Emilia Jiménez Traydin, este es el seminario que tuvimos ayer, 19, para que lo vean también, en el caso de que no hayan estado presentes. ¿Sí? Bien, y les subí el seminario, el perdón, el videíto que les había prometido, que era esta explicación de todo lo que pasó con la libre esterlina, de su desplome, la crisis con los guilds, con los bonos, bueno, hoy nos enteramos que renunció la primer ministra, o sea que si quieren entender bien qué fue lo que pasó, les sugiero que pasen por este video, dura 10 minutitos nada más, pero les da una explicación a detalle de qué es lo que está pasando en Reino Unido y qué es lo que ha desencadenado entonces la dimisión, la renuncia de la primer ministra, que duró en su cargo solo 44 días. Bastante intenso ha sido. Vamos a empezar entonces con nuestro análisis. ¿Sí? A ver, acá tengo unos comentarios, dice, ah, yo todavía no lo he visto, pero claro que lo veré, me interesa mucho, dice Alexandra, exacto, con cuanto puedas, míralo. Recuerden que tienen habilitado un chat en esta aplicación que estamos utilizando para esta reunión, lo tienen abierto, así que cualquier duda me van escribiendo por ahí, ya sea que tengan una pregunta o quizá que tengan un punto de vista diferente al mío o que quieran darme algún argumento diferente, obviamente todo es bienvenido, yo los leo y les respondo en el momento, ¿sí? Así que nos mantengamos comunicados por el chat. Vamos a empezar porque yo el día de hoy les he subido acá un hilo en Twitter, e-trading, arroba, e-trading, bajo Emilia, es la cuenta, porque les he subido hoy unas noticias, digamos, que son las más relevantes del día, obviamente también están disponibles en el boletín, nada más que aquí lo sectoricé por una cuestión con las banderitas, lo hice muy, muy sintético, pero tenemos obviamente el análisis del oro, lo podemos ver aquí, después lo vamos a ver más completo, obviamente, en el boletín, pero ¿qué es lo que ha pasado? El oro el día de hoy, temprano, estaba subiendo, obviamente después dio el giro, pero empezó con subidas, ¿y por qué es que el oro empezó a moverse así? Porque el dólar tuvo un ligero retroceso, como dice por acá. Este ligero retroceso, que yo creo que fue más que todo técnico, y ahí les voy a mostrar por qué, y es más, se los mencioné ayer al mediodía, ya les voy a mostrar, y seguro los que estuvieron presentes lo recordarán. Entonces, el dólar tuvo un ligero retroceso que permitió a los otros activos que cotizan contra él que suban un poquito. Entonces, obviamente esto no iba a durar mucho, lo dice aquí a continuación, porque el alto rendimiento que tienen los bonos del Tesoro Estadounidense, y las perspectivas de nuevas alzas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, mantendrían las ganancias bajo control. ¿A qué nos referimos? ¿A qué mantendrían las ganancias sin control? ¿A qué era bastante probable que la subida que tuvo el oro se viera afectada nuevamente en caídas? Porque obviamente, como les digo, el contexto fundamental que mantiene al oro débil no ha desaparecido. Entonces, ¿cuáles son los factores que mantienen al dólar fuerte y por lo tanto al oro débil? Los rendimientos de los bonos del Tesoro son muy altos y las perspectivas de que las tasas continúen subiendo. Recuerden entonces que el oro tiene una tendencia totalmente opuesta al dólar, lo que se le llama correlación inversa. Es el dólar el que marca el ritmo. Cuando el dólar sube, el oro baja. Cuando el dólar cae, el oro sube. Y se los voy a mostrar ahora con los gráficos para que ustedes lo puedan apreciar. Así que todo este este posteo lo publiqué tanto en Facebook, acá están las imágenes, son cinco, lo subí también en Instagram, que son estas de acá, que como ven está el análisis de Estados Unidos, Turquía, Canadá, de algunas empresas que reportaron ganancias, materias primas, criptos, y un poco más de divisas. Así que todo eso lo publiqué. Vamos a ir viendo entonces primero el precio del dólar, que es, digamos, el que genera los movimientos del oro. Acá lo tengo. Y vean lo que pasó acá. Recuerdan que habíamos dicho que el dólar tenía mucha probabilidad de rebotar en esta línea celeste. Esta línea celeste fue dibujada ayer, al mediodía, en vivo, en este seminario que les mostré recién. Este que se llama análisis en vivo 19 del 10 del 2022. Si no estuvieron presentes, véanlo, porque en ese momento dibujé esta línea y mencioné que lo más probable es que el precio cayera hacia abajo en rebote. Lo cual sucedió, es decir, que este rebote seguramente fue más técnico que otra cosa. Pero obviamente los precios se han han vuelto a recuperarse. Ahí les muestro. Con estas velas, estas últimas, todas han hecho una nueva búsqueda hacia el alza. Se mantiene todavía el precio frenado acá sobre estos soportes. Voy a acomodarlos un poco mejor porque ayer los dibujé así rápido. Ahora que estoy acá ya más a detalle los puedo acomodar mejor. Me parece que ahí está bien. Ahí está. Pero bueno, más allá de eso, que ahora lo hago con más prolijidad, el rebote aquí arriba que se da específicamente, vean las velitas, lo voy a ampliar y se las voy a marcar cuáles son los patrones de velas. Tenemos estas tres que forman una estrella de la noche, sino estas dos que conforman una vela envolvente en cuatro horas. Si no, si nos vamos a una temporalidad como de una hora, acá tenemos, se las marco de vuelta, un envolvente más esta velita verde que es una Clímax. Así que tenemos los patrones en un nivel esperado. Pero obviamente los cortos, es decir, las ventas, las caídas en el dólar no tienen tanta chance de durar tanto en el tiempo. Es bastante difícil que las entradas duren mucho. Ha ocurrido como pasó aquí con esta última gran caída. gran, bueno, pequeña, pero que duró unos días. Van a suceder. La primera es que no suelen durar mucho porque, como les he mencionado en otras oportunidades, la tendencia dominante es el alza. Esta es la tendencia dominante del dólar. Ya que todos los factores fundamentales lo llevan a subir. Por lo tanto, entonces, si la tendencia dominante del dólar es el alza, entonces la del oro será las caídas. ¿Sí? Y esto ya se los he mencionado en otras oportunidades, pero obviamente yo siempre les voy refletiendo los conceptos porque sé que, bueno, primero hay personas que están por primera vez y además porque suele suceder que a veces se pueden olvidar o pueden dejar de tener en cuenta ese detalle. lo que es la correlación inversa. Les resumo. Cuando el dólar sube, el oro baja y cuando el dólar cae, el oro sube. ¿Por qué? Porque el oro al igual que las materias primas se compran en dólares. Sumado que en este caso el oro por mantenerlo guardado es un metal, obviamente es costoso guardarlo, no deben de intereses. Es decir, tener oro guardado, ya sea en un banco o en tu casa o en donde uno quiere tenerlo, no genera ganancias, simplemente está ahí. Al contrario, genera gastos. En cambio, guardar dólares en el banco sí genera ganancias. ¿Cuál es esa ganancia? La tasa de interés, que es lo que pagan los bancos por depositar tu dinero en ellos y mantener ese dinero bloqueado por 30 días, por 60 días, 180 días. Esa tasa de interés es un rendimiento, el oro no lo genera. Entonces, mientras más alta sea la tasa de interés del dólar, más atractivo será este porque más dinero ganan en el banco por guardarlo y menos atractivo es el oro porque no genera ningún interés por tenerlo. Y como dice Alexandra, o sea que la tendencia dominante del oro será la baja. Ya lo es. Hace tiempo que lo es. Les quiero mostrar aquí el oro, pero les voy a mostrar esto. Tengan en cuenta esto. Dólar sube, oro baja. Dólar baja, oro sube. Primero porque el oro se compra con dólares. Segundo, el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es el costo de una acción en términos de otra. mientras más alta sea la tasa de interés del dólar, más alto es el costo de oportunidad de tener oro guardado porque es más dinero que me pierdo de ganar por tener oro. Ese es el costo de oportunidad. Cuando yo comparo dos cosas con una gano mucho y con otra gano poco o pierdo, si me quedo con la que pierdo o gano poco, ¿cuánto me está costando no invertir en el que ganaría mucho? Ese es el costo de oportunidad. Entonces, seguramente en algún momento lo han leído por ahí a ese término. Es exactamente eso. Muestro aquí el gráfico del oro. Está en cuatro horas. Lo voy a comprimir a la imagen. Y acá podemos ver con bastante claridad que la tendencia dominante del oro que va a ser caída. Ya la es. Esta ya es la tendencia dominante. No hay una tendencia alcista. Al contrario. Y si les muestro la tendencia dominante del dólar, es más, la tendencia que ya está funcionando. Ya se va a cargar la imagen. Podemos ver que claramente son las alzas. Y acá tienen lo que les decía recién. ¿Dólar sube? Oro cae. Muy clarito. Bastante interesante. Y se puede ver con claridad en el largo plazo. Voy a leer por aquí. Sí, leído, pero a esa frase nunca la entendía. Gracias por aclararnos. Bueno, con mucho gusto. Así cualquier concepto que se me vaya recordando se los voy a ir explicando porque son términos que lo van a leer mucho en las noticias. Bien. Entonces, está más que clara aquí, visualmente, que la tendencia dominante entonces del oro es la caída y del dólar es la subida. Y los fundamentos que generan que el dólar se mantenga alto no han cambiado. Al contrario, están cada vez peor. Entonces, significa que podemos ver el oro con más caídas. ¿Sí? Pero, ¿hasta dónde serán esas caídas? Eso no lo podemos saber. Pero va a llegar un momento en el que los cazadores de gangas se van a volver activos. ¿Qué son los cazadores de gangas? Los que ya han visto que un activo muy valioso, el oro es muy valioso, no solamente a nivel monetario, a nivel, digamos, lo que vale. Me refiero a decir, bueno, el lingote de oro cuesta 1.626 dólares. No me refiero a eso, a lo que significa tener un lingote de oro. Es muy valioso. Entonces, va a llegar un momento en que las caídas van a ser tan interesantes que muchos van a verse atraídos a comprar. Quiero cambiar estas líneas que han quedado viejitas porque vamos a hacer una proyección de hasta dónde podría caer. ¿Sí? Acá me dice Sebastián, ¿los bancos centrales compran oro? ¿Exacto? Por supuesto que lo compran. Porque así el oro sigue siendo valioso y seguirá siendo valioso. Que esté cayendo de precio lo hace por una situación puntual que es la que les expliqué. El costo de oportunidad principalmente. Los inversionistas, los especuladores van a ir al activo que les genere más interés o que les devengue uno al menos. Pero va a llegar un momento en que el oro se vuelve tan barato que los inversores que realmente conocen y saben el valor que tienen el oro lo van a empezar a comprar. ¿Bien? Ya hay muchos bancos que lo compran por supuesto porque el oro es realmente dinero. ¿Sí? Realmente es dinero. Se considera dinero por sus características. Así que es muy valioso. Bien. Aquí tenemos entonces hemos estado trabajando con estas líneas con estas que tienen una inclinación alcista vamos a trazar la digamos la tendencia bajista. Vamos a empezar a ver dónde la encontramos. Acá simplemente yo voy a empezar a trazar hasta que logre encontrar alguna. Lo hago así recuerden con el gráfico contraído. Voy a hacer un zoom digamos lo vuelvo a comprimir y vamos a ver las coincidencias. Puede ser que las encontremos puede ser que no es cuestión de ir probando y más o menos acá me parece que ya tenemos algo coincide muy bien ahí. Obviamente al hacerlo con el gráfico digamos así comprimido puede haber mucho margen de error o sea puede haber despenoligida. Esto es algo que hay que hacerlo tranquilo de a poco. Obviamente no quiero estar tanto tiempo tomándome para hacer esto sino también podemos empezar desde acá abajo e ir probando cuál es el ángulo que se comporta mejor. vuelvo a dibujar más fácil podemos ver esta línea por ahí y ese ángulo también lo iremos probando acá también hay buenas coincidencias por acá también vamos viendo me gusta más esta a ver que me ponen por acá bueno pero si haya desproligida no importa la amplia del gráfico uno lo va cuadrando claro exactamente esto recuerden que lleva no es que lleva mucho tiempo pero yo ahora lo voy haciendo mientras les voy hablando a ustedes y obviamente lo voy a tratar de hacer rápido para no perder mucho tiempo con esto pero después ustedes tranquilamente desde su casa lo van haciendo más prolijito y acá me parece que este ya es bastante más prolijo que el anterior que les dibuje porque vamos a ir analizando entonces esto la prolijidad acá miren resistencia soporte soporte resistencia resistencia acá es muy prolijo es como que el precio rebota justo ya sea abajo o arriba de la línea vamos a ir viendo un poco más acá tenemos este rebote por aquí este rebote acá acá hay un falso rompimiento pero hay dos coincidencias y el ángulo es exactamente el mismo acá vuelve a tocar dos veces por acá acá toca una vez acá otra más y toca bastante prolijo por acá vuelve a tocar dos veces aquí el precio se hace de resistencia acá resistencia por acá soporte en toda esta parte soporte aquí resistencia acá soporte ven que dentro de todo es bastante prolijito y acá vuelve a ser soporte entonces cuando nosotros empezamos a ver que ya sabemos que la tendencia dominante es bajista si lo acabamos de explicar entonces el precio hasta donde puede seguir cayendo en el caso de que continúe con las caídas si actualmente el precio del oro está en 1626 la onza entonces el punto que más se le acerca digamos el más cerquita son los 1595 en el caso de que el precio llegara ahora ahí les explico por qué les digo esto a ver si el precio hoy mismo así como está hoy cae y llega y toca la línea roja desde acá acá si toca ahí sería los 1595 pero qué pasa si en vez de tocarlo ahora el precio lo toca mucho más adelante porque qué pasa si lo hace por ejemplo acá en noviembre el día 5 entonces va a ser en 1574 todo depende cuando lo haga si tarda mucho más y sigue todavía digamos yendo y viniendo aquí con ese soporte quizás si lo hace en diciembre puede ser 1525 a eso me refiero todo depende en la fecha en la que toque pero el soporte es el rojo ahora una vez que se rompa si es que se rompe ese soporte cuál sería el próximo no tenemos nada más cercano como para anclar otra línea y si vamos a anclarla acá donde tenemos esta sombrita que se haría como una zona apenas tenemos eso o lo podemos hacer directamente acá mejor esa que está más lejos esta labor acá sería el otro soporte que está un poco más abajo de la actual si no ya tenemos que irnos acá vean cómo coinciden ahí las dos resistencias estas o podríamos irnos más por acá abajo o ahí y vean cómo coincide van habiendo coincidencias acá también parece que hubiese sido trazado de antes vean el ángulo pero miren en la zona nueva ya les amplío la zona que acabo de dibujar ahora vamos a ir hacia allá de poquito y vean esa prolijidad se las voy a dibujar resistencia soporte 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 resistencia 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 ¿sí? bien prolijito la verdad bastante entonces ¿qué significa que este ángulo ha venido siendo muy importante desde hace bastante tiempo? bien bueno entonces ¿qué significa que dentro de todo el ángulo que encontré está bastante certer? obviamente todas estas líneas no quiero llenar voy a sacar esa pero todas las que están por debajo las puedo dejar porque ¿qué implica? que si el oro continúa con su desplome estos son los nuevos soportes que va a ir buscando a medida que se vaya desarrollando toda su tendencia mientras los fundamentos continúen en la misma senda en la que vienen y no haya ningún cambio entonces el precio del oro va a seguir siendo llevado hacia las caídas el dólar fuerte lo va a ir debilitando y obviamente en cada uno de estos soportes que el oro vaya llegando ustedes tienen que vigilar cómo es la llegada cuando uno traza líneas de soporte o de resistencia de la que sea no es simplemente para dibujar y nada más es para darle seguimiento ustedes lo que tienen que hacer es ver qué hace el precio cuando llega a cada una de ellas el precio que hace frena o rompe ese soporte rebota en él hace algún patrón eso es lo que hay que preguntarse recuerden que aquí yo tengo esta imagen que la voy a abrir recuerden esto en este caso como es un soporte porque estamos buscando a ver en dónde se da digamos el mínimo del ciclo si es que lo podemos encontrar como va a ser sobre soportes los patrones que ustedes tienen que buscar pueden ser cualquiera de estos cuatro es decir puede ser clímax que puede ser roja o verde puede ser un patrón de vela interna tal cual se ve puede ser un patrón de vela envolvente o un patrón de la mañana cualquiera de estos patrones es válido pero tiene que darse en un soporte el precio debe fregar el precio no lo debe romper si usted cuando el precio llega a un soporte hace esto es decir que lo perfora con una vela roja obviamente una vela bajista la vela cierra por debajo del soporte significa que acá no hay ningún rebote significa que el precio lo rompe y continúa ¿sí? eso es lo que tienen que chequear ustedes entonces en cada uno de estos soportes que el oro vaya llegando lo que ustedes tienen que hacer es ver cuando el precio llega a esos soportes ¿qué hace? los rompe con una vela roja que sigue así significa entonces que este soporte no interesa hay que ir con el que sigue si acá se vuelve a romper con una vela roja significa que ese soporte tampoco sirve hay que ir al que sigue se los voy a dar con un ejemplo pero en subidas esta resistencia acá es rota por esta vela verde significa que el precio ya no va a rebotar acá acá vuelve a romper con otra vela verde este soporte ya no sirve esa es línea esa resistencia y acá en esta no hay ninguna vela verde que lo rompa acá el precio descansa está un buen tiempo perdiendo de fuerza alcista y me da patrones de venta ahí se los muestro con una buena lupa ¿cuáles son los patrones de venta que se dan? acá tenemos una envolvente y acá tenemos otra estas dos pero siempre es importante entonces estas cosas que yo les digo primero que el precio llegue al soporte segundo que frene el precio en el soporte que pierda la fuerza y tercero que les dé alguno de estos patrones sobre ese mismo soporte entonces tocar frenar y rechazar las velas envolventes para el alza es esta quiere decir que hay una bajista pequeña pero hay una verde que la envuelve envuelve a la vela pequeña anterior lo contrario ocurre acá en el gráfico del oro bien ahí la muestro ahí volvemos al gráfico del oro y se las muestro acá esa y esas tenemos una vela pequeña verde y una roja que la envuelve en la primera y en la segunda lo mismo una pequeña verde alcista con una roja que la envuelve también si unimos esta tercera hay un patrón estrella de la noche o sea que en el segundo caso hay estrella de la noche más envolvente el precio se da justo en el nivel de resistencia que ya estaba marcado a partir de ahí cae sabiendo que la tendencia dominante en el oro son las caídas entonces volvemos a lo que hemos mencionado en varias ocasiones cuando ustedes juntan el análisis técnico más el análisis fundamental es mucho mejor aquí yo estoy viendo el análisis técnico muy bien trabajado pero si además le sumo el fundamento que es el que me dice a mí que el oro va a continuar cayendo entonces yo obtengo entradas más interesantes como verán toda esta entrada fue muy 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 buena alguien tiene alguna duda hasta acá de lo que vamos viendo con respecto a esto ya que estamos está bueno esto de haber actualizado estas líneas obviamente como esperamos caídas porque la tendencia dominante es bajista vamos a estar esperando cualquiera de estos soportes y las otras líneas que están acá es decir las de color más marroncito como dorado las vamos a seguir viendo ¿por qué? porque las tenemos que tomar como resistencias en el caso de que ustedes lo que quieran hacer es abrir posiciones en corto ¿sí? ¿por qué? porque repetimos la tendencia dominante del oro es caída entonces si ustedes realmente quieren operar esta tendencia lo que tienen que buscar son cortos estos cortos los pueden buscar en las resistencias rojas o en estas resistencias de acá en el nivel que a ustedes les parezca más interesante bien ya tenemos entonces actualizado aquí el oro con respecto a lo técnico pero básicamente es eso la inflación es la que está generando esta caída en el oro ¿por qué? porque primero genera una subida enorme en el dólar y vean aquí el precio del dólar ya rompió la línea esta celeste pero ahora está atrapada digamos en esta resistencia negra o sea que acá todavía hasta que esto no se rompa con una vela verde bien intensa hacia el alza todavía el precio tiene riesgos de volver a rebotar hacia la baja tiene riesgos no quiere decir que vaya a pasar sino que hay más riesgos de que el precio vuelva a tener una caída les voy a mostrar entonces acá en estos posteos que hice porque hice una específicamente sobre el dólar que son estas que están acá y miren esta noticia que apunta a lo que se trató en el libro beige que dice que se espera que los aumentos del precio es decir que la inflación se modere hay esperanzas ya se está empezando a hablar de que la inflación se puede moderar eso es lo que se declaró en el libro beige y solo estamos como dice aquí dos semanas antes de que el banco central celebre su reunión de política monetaria se espera que probablemente se suban 75 puntos básicos es lo que se está esperando ahora la reserva federal señaló que el crecimiento de los precios es decir la inflación tiene elevada pero ha observado alguna relajación en varios distritos justamente esto lo veíamos ayer en esta página que les mostré ya se las mostró de vuelta trading economics les fui mostrando la inflación vamos a ver entonces inflation rate y vamos a ver tasa de interés vamos a ver ambas vean la inflación más allá de que está alta todavía como ya les he mencionado está cediendo porque acá ya tuvo un pico ya lo tuvo y si vemos esto no me quiero ir tan atrás pero si lo vemos en los últimos cinco años vean que la inflación ha subido bastante con relación a la historia si lo vemos en los últimos diez años o en los veinticinco años vemos que la inflación está en máximos históricos y si vemos con respecto a cómo se ha movido la tasa de interés en cinco años podemos verla en diez años en veinticinco años la tasa ha estado más alta no es la la vez que la tasa ha estado más no es históricamente la tasa más alta si depende obviamente eso también tiene mucho que ver con las políticas no solamente se toma digamos en conciencia en relación a la inflación sino que a veces también son decisiones políticas si no miren el caso de Liz Truss justamente les recuerdo vean este video en medio de un contexto que amerita que no se bajen los impuestos ella los baja ¿sí? porque los baja simplemente por una cuestión política hay cosas que exceden el análisis económico entonces hay que ver qué pasó por qué pero básicamente la tasa de interés está alta y se espera que continúe subiendo porque es necesario que esta inflación que aquí la podemos ver de vuelta en un año retroceda más el objetivo es volverla al 2% está en 8.2 ¿sí? vamos a ver también ya que estamos los barómetros de los tipos de la FED recuerden que esto va evolucionando va cambiando y vamos a ver cómo se mantiene ahora ahí cargo la página esto lo cierro vamos a quedarnos con esta página de la inflación para no perder de vista una semana y cinco días el 96,4% ve la tasa entre el 3.75 y el 4% bastante interesante actualmente está en el 3.25 ¿cómo se la ve para fin de año? el 73 casi 74% la ve entre 4.50 y 4.75 estas son las las opiniones que tienen entonces ¿cómo se ve incluso para mediados del año que viene? el casi 44% ¿no la ven? a ver no la voy a tocar 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 pero Acá estoy viendo el de noviembre, el de diciembre y el de junio. Alexandra, ¿los demás lo ven? Quiero chequear si es solo un problema de ella o si es un problema mío en general. Ah, ya. Ah, listo. Perfecto. Bueno, entonces, muestro todo de vuelta. Vamos a empezar con junio del año que viene. El casi 44% de los expertos, economistas, empresarios, a los que se les ha consultado, ven la tasa del 5% y el 5,25. Altísimo. Y si nos vamos a finales del año que viene, obviamente estirarnos tanto en el tiempo no tiene mucho sentido que digamos, porque hoy no podemos saber cómo va a estar la economía de acá un año. O sea, se pueden tener ciertos indicios, sospechas, pero las cosas cambian de un día para el otro. Y si no, vean cómo pasó la economía. De un día para otro ocurrió eso y bueno, cambió todo. Así que obviamente adelantarse un año es mucho, pero sirve la perspectiva de que ya el 30%, si sumamos los dos, el 60, ven la tasa entre el 5 y el 5,50. Es decir, que tenemos subir por delante. No se prevén bajas, al menos en este corto plazo. Y ya para noviembre, el 97% entre el 3,75 y el 4%. Es decir, que estaremos finalizando el año con tasas de más de 4, casi el 5. No van a dar el brazo a torcer y lo han dicho claramente. A ver, acá creo que tengo, vamos a leer la otra. El presidente de la Reserva Federal de San Luis, James Bullard, dijo que espera que el Banco Central ponga fin a su carga anticipada de aumentos agresivos de tasa de interés a principios del próximo año. Acá tenemos a alguien que está hablando de otra forma, de otro tono. Y cambie para mantener la política lo suficientemente restrictiva con pequeños ajustes a medida que la inflación se enfría. Bueno, acá tenemos ya una persona que tiene un tinte más positivo, digamos. Hay que empezar a prestar atención a esto. Que lo diga un miembro no pasa nada. Pero si lo empiezan a decir varios miembros de la Reserva Federal, ahí sí presten atención. Esto suele darse. Obviamente, llegan momentos en los que todos coinciden con la misma visión. Pero cuando empiezan a ver que ya varios están diciendo que llegamos al pico, que se está enfriando la inflación, que quizás las tasas no van a seguir subiendo, que quizás se mantienen, no que las bajen, sino que las mantengan, o que hagan cambios muy pequeños. Ya cuando empiece a haber un discurso diferente, es porque hay algo que está por pasar. Es así. Y se empieza a rumorear, lo empiezan a hablar, es porque están viendo algo. Si no, no lo pondrían en discusión. Cuando las cosas son claras y no se ve ninguna salida, no se discute. Es lo que es y punto. Yo tampoco creo que sea tan rápido, sinceramente. Pero bueno, ya tenemos una voz que está cediendo un poquito. Acá tenemos el boletín del día de hoy, este informe diario, donde aquí se trataron las noticias más relevantes del día. Tenemos el resumen del calendario económico, resumen del mercado de commodities, de acciones, de divisas. Y aquí se analizan los activos diariamente. El día de hoy, vaya, se vienen publicando hace un tiempo los análisis sobre el oro. Y dimos algunos cortos, por ejemplo, este y estos dos. Fueron los últimos, ¿sí? Que están representados entonces con la flecha roja. El día de hoy, además de analizar el oro, vimos el petróleo, el aluminio. Con respecto a acciones, vimos Tesla, IBM, Nokia, Oracle, Amazon, AT&T. Y con respecto a divisas, vimos Libra neozelandés, euro, lira turca, australiano yen, dólar yuan de China, australiano franco y canadiense franco. Como verán, un boletín muy completo. En todos los casos que se analice el activo está el gráfico, con flechas verdes o rojas de acuerdo a cuál es la proyección, el análisis. Noticias que están relacionadas con el activo analizado. Y un punto específico, un precio específico, para que ustedes tomen de referencia para sus operaciones o para sus propios análisis. Vamos a ver entonces un poco más de los activos. Ya vimos el oro. Actualizamos toda la gráfica. Vamos ahora a esperar que el precio está muy cerquita de tocar nuevamente este soporte. Vamos a ver qué hace por acá. Pero obviamente la proyección es bajista. En el largo plazo. Y remarco esto, largo plazo. Porque quizá mañana el oro sube bastante, por ejemplo, hasta acá. Y dicen, ah, pero dijiste que iba a caer y hoy subió. Sí, al otro día. Pero esto es algo que se ve con el tiempo. Cuando yo hablo y digo la tendencia dominante es lo del largo plazo. Y acá se los estoy demostrando. Y esto de la tendencia dominante bajista del oro, se los vengo diciendo hace ya varios meses. Y se lo venimos también expresando en los boletines. Entonces, tendencia a largo plazo, tendencia dominante, no significa ya, ahora, mañana. Sino que con el tiempo se va viendo, se va viendo, se va viendo. Sino, esta caída de acá, no tendría sentido, obviamente. O esta subida. Hubiesen dicho, se acabó todo. No. No se acabó nada. Sigue. Se ve acá. Simplemente hizo un retroceso, como cualquier tendencia tiene su retroceso, su descanso de tanta caída o de tanta subida. Para volver a tomar fuerza, para volver a caer o volver a subir, depende cuál sea la tendencia dominante. Vamos a ver la plata, ya que estamos con los metales, los metales preciosos. Vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Todas estas líneas azules que están por aquí, las tenemos que sacar. Están viejitas. ¿Desde hace cuánto? Desde diciembre del año pasado. Todo más allá de que coincida, lo quiero dibujar de vuelta. Porque cuando uno está tanto tiempo sin actualizar algo, es mejor borrar y volver a empezar. Siempre les recomiendo eso. Acá me piden si es posible analizar el australiano o neozelandés. Si alcanza el tiempo. Vamos a graficar acá la plata y vemos el australiano o neozelandés. Por supuesto que sí. Bien, actualizamos la plata, que es un metal precioso que está bastante correlacionado con el oro, digamos como la hermana menor, la plata. Acá tengo un ángulo, es bastante bajista este ángulo. Lo voy a ampliar para hacerlo más prolijo. Bastante, bastante, bastante bajista. ¿Ven? Entonces ahí uno lo va poniendo prolijo y va viendo si coincide o no. Podemos ir viendo por acá arriba, si hay coincidencias. Acá tenemos esta. Acá tenemos esta otra. O sea que dentro de todo está bien este ángulo. Acá también vean todo eso. ¿Ven qué interesante? Se los remarco. Soporte, 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 soporte. Bueno, acá no toca. Resistencia, soporte. Resistencia, resistencia. Acá ya no. Pero es cuestión de acomodarlo o más arriba o más abajo. ¿Qué hacemos acá? Se acomoda ahí y este se acomoda ahí y ven que sigue coincidiendo y se borra aquel que quede, digamos, desfasado. Simplemente así. Pero de momento el ángulo coincide y es el ángulo, digamos, de aceleración de la caída. Podemos plantear acá o podemos ponerlo acá arriba. Uno lo va actualizando. Pero de momento, en el caso de que continúen las caídas, los soportes que son los que están más abajo son los que tienen que ustedes vigilar. E ir viendo qué hace el precio cuando llega a ellos. Acá dice Alexander que le gustaría para compra, creo que australiano o neozelandés. A ver, vamos a verlo. La plata y el oro tienen tendencia de dominante bajista a los dos. Más allá de que la plata esté un poquito más arriba. Acá también teníamos estas líneas. También ya están bastante viejitas. Vamos a ir sacándolas. No sé. Miren desde hace cuántos que están. Desde octubre del año pasado. Muchísimo tiempo. A mí me gustaría para compra, pero no sé cómo están las noticias con respecto a las decisiones del Banco de Australia. Con respecto al Banco de Australia, te voy a mostrar las estadísticas. Siempre es bueno. Cuando uno por ahí no encuentra alguna noticia o no sabe qué está pasando, hay que ver los indicadores económicos, que son los que nos van a dar entonces el punta pie para entender qué pasa. Básicamente, acá vemos, el desempleo está bien. 3,50. Una tasa de pleno empleo. Vemos que la inflación se está acelerando también, no tanto. Está en 6. Está bastante lejos de 10, que es dos dígitos. Y está mucho más cerca de la mitad, que es decir, 5. Podemos ver cómo estuvo la inflación en los últimos 10 años. Y dentro de todo, obviamente, está, digamos, cerca de... Está, perdón, lejos de sus máximos. ¿Sí? Pero vemos que dentro de todo está bastante tranquilo. Y acá sí la tasa ha subido rápido. Rápido. Vean cómo venía antes. Venía en cero. Y de repente sube. Y lo hizo con fuerza. Es decir, que fue rápido. Quizá esa subida rápida de tasas de interés fue lo que mantuvo dentro de todo la inflación más controlada. Australia, por lo que han dicho, es que van a continuar con la subida de tasas. Van a continuar teniendo la mano dura. Porque obviamente, como les digo, la inflación, que es el tema que estamos tratando hoy, es un fenómeno mundial. ¿Sí? Hay algunos países que sufren la inflación mucho más que otros. Zona Euro es uno de ellos. Se los mostré justamente en el seminario que tuvimos ayer. En este. Que Zona Euro era la más castigada. Entonces, si tenemos tanta inflación y los bancos centrales están subiendo tanto las tasas. Imagínense que activos como el oro, la plata, el petróleo, es lo más seguro es que se mantengan bajistas. Que su tendencia dominante continúen siendo las caídas. Entonces, si ustedes ya saben esto y quieren operarlo, entonces lo mejor es buscar cortos. Tienen este video de cuatro minutos que habla del oro y el petróleo también. Para ampliar la información. Así que con Australia la situación es la misma que en el mundo. La única que está diferente es la de Japón. Vamos a ver acá las líneas. Los quiero trazar. De forma prolija. A ver, este ángulo me pareció interesante. Más o menos. Voy a replicarlo. Ahí. Ahí sí me gustó. Coincidió por acá. En estas partes. Ya se los marco donde estoy viendo. Porque por ahí no me ven. Acá. Ahí. Ahí. Toda esta resistencia. soportes, 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 soportes. Dentro de todo está bien el ángulo. Obviamente habría que hacerlo con más detenimiento. Más prolijidad. Pero dentro de todo está bastante interesante. Y ahora, Alexandra está queriendo comprarlo. Vamos a ver si está cerca de un soporte. Acá tuvimos el otro. Más de abajo. Que está acá. Y acá doble. Tenemos que buscar si esto es un soporte o no lo es. Tenemos este de acá, que es el que coincide. Y si no, tenemos este que es el más de más abajo. Bien. Así que como verán, el ángulo está bastante bien dentro de todo. Porque aquí este soporte coincide con este. Entonces, vamos a ver la parte técnica. Y miren acá. Vamos a hablar técnicamente y nada más. No vamos a hablar de lo fundamental. Ahora, con este activo vamos a hablar solo de lo técnico. Y miren. Este soporte de aquí, el precio llegó. Con una sola vela frenó. Y la otra rompió. Siguiente soporte, rompe. O sea que ni este soporte, ni este sirve. Pero acá, miren la cantidad de velas que frenan. Son velas de cuatro horas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y esta está ya para diez. Diez velas de cuatro horas. Casi, porque no está cerrada, casi cuarenta horas. Lo escribo de vuelta. Casi cuarenta horas el precio dando vueltas y sin romper. Eso ya es un freno. El precio ha frenado técnicamente. Sumado a como dice aquí Alexandra, tiene muchos clímax. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Son patrones de compra. Entonces, técnicamente hablando, acá ya se produjo una compra. O sea, ya hubo una compra en el soporte por rebote acá, un poquito más arriba, donde lo hagan, digamos. Pero técnicamente hay entrada. Acá además tenemos una consolidación. Esa pequeña. O sea que sí lo hay. ¿Qué pasa entre Australia y Nueva Zelanda? Si vemos las tasas de interés, la de Nueva Zelanda es más alta. Entonces, no es casualidad esa tendencia. Nueva Zelanda, tres cincuenta. Australia, dos sesenta. Casi un punto más. Entonces, ¿qué significa? Que la moneda australiana va a mantenerse o debería mantenerse más débil que la de Nueva Zelanda. Significa que lo más probable desde los fundamentos es que el precio continúe con su caída. De lo monetario. Porque va a tender a fortalecerse más la moneda de Nueva Zelanda que la de Australia. Ambos países son, desde un punto de vista, productores de oro. O sea que si el oro cae, mucho no le favorece. Pero como son los dos de la misma naturaleza, no podemos distinguir entre ambos. Así que tendríamos que enfocarnos en la parte monetaria. O sea que esta entrada, desde el punto de vista técnico, está perfecta. Pero desde el punto de vista fundamental es un poquito peligrosa. O sea que acá, si esta entrada se hace, hay que saber que es solo una entrada técnica, nada más. Si se tiene eso en consideración, perfecto. ¿Alguien tiene entonces alguna duda con lo que hemos visto? Hemos visto oro, la plata, el dólar. Hemos visto la inflación, explicado lo de las tasas. Hemos visto algunos indicadores económicos. Espero que les haya parecido interesante, que lo hayan comprendido. Recuerden solicitar este boletín diario, que es gratuito, les llega a su mail de lunes a viernes. Es una herramienta muy importante, muy interesante para que la tengan y la lean. Porque a diario les va dando un resumen de lo más importante del mercado. Y los orienta y los apoya en su propio análisis, que es lo que ustedes tienen que hacer. Para solicitarlo, entran a la página de capital.com. La página de capital, la página de capital, más abajito. Acá en la sección de suscripciones. Acá. Donde dice reportes diarios, completan sus datos y dan clic a lo registro y listo. Ya van a tener acceso entonces al boletín. Después también los invito a que soliciten una cuenta demo, completando datos, dando clic en botón solicitar. Y les llegará un link para que ustedes puedan instalar esta plataforma que les estoy mostrando de manera gratuita. En su computadora, para que puedan practicar, trazar líneas, simular operaciones, estudiar básicamente. Así que aprovechen estas dos herramientas que se les brinda de forma gratuita. Acá más arriba tienen la información de las empresas que componen New Capital Group. Diferentes cursos con temas bastante diversos para que ustedes los vayan viendo. Si les interesa alguno de ellos. Y obviamente aquí se van publicando todos los seminarios que vamos teniendo. El día de hoy estamos teniendo este. La semana que viene nos toca el día martes y el día miércoles. Para que estén pendientes y puedan estar presentes. Este que estamos teniendo ahora lo subiré seguramente mañana a mi canal de YouTube. Y lo tendrán disponible para reverlo o compartirlo con alguien más. Vean entonces el video de Reino Unido. Vean todos los que fui haciendo, estos cortitos. Porque son muy interesantes. Les agradezco a todos por habernos acompañado. Espero que todo lo que se ha visto les haya ayudado. Y les complemente en su proceso de aprendizaje. Muchas gracias a todos. Un buen fin de semana. Y los veo la próxima. Chau, chau.